Música Bueno chicas, para todas las que están aquí por el en vivo No va a haber un en vivo ¿Por qué? Porque me han aconsejado que eso nunca va a parar Ya me lo habían aconsejado anteriormente Pero me dieron en lo que más me duele Que me empezaron a hacer demasiados videos con mis hijos Y yo quise comentar Pero me borraron los comentarios como les explico ahí en el escrito Discúlpeme si no estoy dando la cara Pero no me siento con ánimos Y aparte no tengo un mejor perfil ahorita Ya que con tanto estrés que he tenido en estos últimos días Me ha salido una reacción alérgica en mi cara De hecho hoy voy a ir al doctor a tratarme eso Y pues ¿Qué les digo? No hay un en vivo Porque ya no voy a dar ninguna explicación Ya que la gente está yendo por otro lado Está diciendo cosas que no son Están agarrando lo que les conviene Y están a su favor haciendo sus publicaciones Me han dicho Que si doy explicaciones Unas me van a decir que me van a tragar viva Otras me van a decir Otras me dicen que De nada sirve Solo quieren más contenido para sus beneficios Entonces este No hay ya más explicaciones Esto se acabó Este Y yo no estoy agarrando una fama Yo esto lo hice solo para defenderme Para darme a conocer Quién soy Ya que la gente habla De conocerme Solo se dejan llevar por chismes Que están Por todos rumbos Entonces Lo único que les voy a decir es esto Yo no Yo no quiero ninguna fama Voy a repetir todo lo que les había dicho Anteriormente que falló Yo no quiero ninguna fama Yo de hecho esto lo estoy limpiando ya Estoy sacando gente que tiene Malintencionada Que solo quiere que yo hable Para meter en problemas a más personas Yo esto lo hice Nada más para darme la oportunidad De defenderme Ya que En los comentarios a mí me borraban No me puede defender Como se lo he dicho Muchas chistes de aquí Es que Es como hablar de un muerto Porque no tienes la oportunidad De defenderte Cuando yo hablo de rivalidad Yo no estoy diciendo Que ella está hablando de mí Que ella está diciendo Que soy rival Porque ella nunca ha hablado de mí Porque Porque ella respeta mi espacio Como yo respeto el suyo Pero la gente Ese es el problema La gente lo que no sabe Lo inventa Y No sé que ganan con todo esto No sé que quieren A donde quieren llegar Que Que Cuál es el problema de ustedes Bueno no hablo en general De estas personas Disculpa por hablar en general Cuál es el problema De estas personas Porque esa 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 Cómo se dice Ensañarse Con una persona Y ahora Es que la verdad Ya había pasado por esto Mucha gente me sigue Desde antes Y sabe que ya ha pasado por esto Pero es que A mí ya me dieron En lo que más me duele Mis hijos están por todos lados Y no Pongan a decir Que yo mando fotos Porque qué madre Van a andar exponiendo Sus hijos De esa manera Sin tener ningún beneficio Sin tener ¿Quién va a A tener un beneficio De esto? Son y que estuviera Tontita o mal de la cabeza Para poder Yo estar ahí Haciéndome A mis A mis A mis hijos Esto No vengan a decirme Que yo quiero fama Porque yo voy a limpiar Este Easter Me voy a quedar Con la gente Que me apoyó Que estuvo aquí En las últimas Y que me entendió La situación Y se puso en mi lugar Así que Por favor Ya basta Dejen de inventar Lo que No es Dejen de Poner En mi boca Lo que no he dicho Dejen de De estar metiéndose En la vida De los demás Y dedíquense La suya Que mire Que cada uno Tiene sus propios problemas Para todavía Estar ganando O haciendo Provocar otros problemas Y no me vengo A ser la víctima Como otras Me vienen a decir Pero es algo injusto Que te acusen De ser La dueña La autora La que quiera Estar hablando mal Si yo quisiera Hablar mal Lo hago en mi cuenta No tengo por qué Esconderme Para mí no es fácil Porque yo no soy De problemas No me gusta Meterme en la vida De los demás Para que no se metan En la mía Para mí No es fácil Para que Yo tengo un trabajo Y tengo que estar Concentrada Y no puedo Porque esto es más Más que nada Aquí estoy muy contenta En mi cama En vez de estar Bien Trabajando Dedicándome a mis hijos Para mí es difícil Poner una cara Como si no pasa nada Ante mi esposo Y mis hijos Y me está llevando A la chingada Y discúlpenme Por esta palabra Pero es que No tengo otra Es muy injusto Lo que están haciendo Y más injusto Que le van Y le dicen De cosas A las otras A ellos A ellas Y quieren que mencione El nombre Pero yo no quiero Hacer esto más grande Pero las que saben De este tema Saben de qué hablo Ustedes Ustedes no tienen Ni idea de nada Si ella no ha hablado Ni la niña Ni yo Ni mi esposo Es porque así Se decidió Porque se respeta Porque eso es pasado Cada quien está Con su presente Cuando no se puede No se puede Tuve una vida Como cualquier otra Todos tenemos un pasado Yo también tuve un pasado No, por favor No me vengan a decir Que somos las únicas Que hemos tenido un ex No me jodan Ya basta con eso Yo entiendo Que si es el papá De él De ella Pero no tienen ustedes El derecho De estar Diciendo de cosas Y todavía inventando Otras tonterías Que me vienen Y me preguntan Que sea poco esto Que sea poco lo otro Ya basta Por eso de un principio Yo empecé esta plática Diciendo que ya No quiero saber nada Ya no quiero saber nada Entre menos sepas mejor Yo no soy persona fuerte Discúlpenme si se me ha Quebrantado la voz Pero es que Es un grito De desesperación Otras dicen Es que para mí Te me haces la víctima Y lo que quieres Es esconderte De la verdad ¿Qué verdad hablan? Por mí rastren esas páginas Y esa gente Que nomás Está aquí Para llevar Y dar Qué contenido Para Para más chisme En esas páginas Que se dedican A hablar de los demás Hay un karma Hay un Dios Y hay que temerle Así que Queda en su conciencia Si esto Lo tratan de hacer Para sus beneficios Que no creo Que tenga muy beneficio De hacer daño A los demás Es todo lo que voy a decir El que se quiera ir Que se vaya Yo no voy a tener Gente malintencionada Aquí Yo archifé A mis hijos Por esto Yo voy a limpiar Mi histerán Y me va a quedar Gente Que estuvo Y me mostró Y se dio cuenta Que no soy lo que dicen Eso es todo Que Dios lo bendiga Y no No tengo otra cosa Más que decir No tengo que ir